¡Hey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver las nuevas monturas de clase que vamos a tener disponibles en el WoW una vez salga oficialmente el parche 7.2, ¿bien? Es decir que no tiene fecha todavía este parche, pero bueno, estos de lo que nos han ido avanzando en la BlizzCon y bueno, sobre la BlizzCon deciros que no os perdáis los vídeos que os voy a ir poniendo estos días porque es que ha sido un bombardeo total de novedades, así que nada, también os dejaré abajo el enlace, ¿vale? a WoW Pepe, es donde os vais a tener recogido toda la información, sobre todo lo que hemos visto en la BlizzCon, ¿vale? para que no os perdáis nada, también os recomiendo que os paséis por el Twitter, es ahí donde he ido poniendo todo según se conocía así que bueno, dicho eso, vamos a empezar a ver las monturas, ¿vale? las nuevas monturas de clase decir, así importante, que todas son voladoras, porque en el 7.2 vamos a poder volar en las Islas Abruptas y aunque alguna parezca así de primera que no es voladora, ya os digo, todas son voladoras ya me decís cuál os gusta más, cuál os gusta menos, yo iré comentando un poquito así, la que más me gusta, la que menos os digo que hay algunas así normales, otras tirando feillas y hay alguna que está tremenda o sea, hay una en concreto que está tremenda, ya me decís vosotros y vosotras qué pensáis no me enrollo más, vamos a pasar a ver las monturas, ¿vale? venga, pues empezamos con la de los brujos, ¿vale? aquí la tenéis, esta especie de caballo de caballo, ¿vale? está chulilla, muy de brujo, la verdad que sí bueno, todas las monturas son muy de su clase, casi todas, así ahora mismo no recuerdo ninguna que no pegue, pero vamos, está muy típica, ¿no? esta no sorprende, por así decirlo esperábamos esta como montura de brujo, vamos a pasar a ver a la siguiente aquí tenemos otra vela de brujo, ¿vale? desde otra toma, está muy bonita, está muy bonita o sea, no se puede negar que está chula, ahora, que comparado creo que es con la que viene ahora porque la estoy puesto por orden alfabético, esto se queda en nada, pero vamos, muy chula ya me vais diciendo que os parece, vamos a ir dándole nota del 1 al 10, yo a esta la doy un 7 y medio, 8, 7 y medio, 8, venga, vamos a por la siguiente la del chamán, ojito, a esta la doy el 10, o sea, ahí la tenéis, o sea, es tremenda me va a tocar subirme al chamán ya sí o sí, porque es que es tremenda esta montura o sea, daos cuenta, es un elemental, pero un elemental súper chulo, ya veis, va montado ahí el personaje ahí arriba, ya me decís vosotros y vosotras, pero yo a esta la doy el 10 ahora vais a ver la siguiente imagen, cómo va, cómo va volando, o sea, veis cómo va como si fuera un regreso, un remolino, ¿no? que deja la estela ahí de la montura tremenda, tremenda, o sea, con esto a mí me han conquistado ya me vais diciendo, ¿qué os parece? venga, vamos a ver la siguiente, la del cazador de demonios, pues igual, esta también está muy muy chula un murciélago de estos viles que hay por las islas abruptas ¿vale? pues aquí le han colocado un poco de armadura y tal y esta también, esta la pongo en el 9 más o menos 8 y medio, el 9 ya me vais diciendo, aquí la tenéis así en otra toma ¿vale? así, ya más con las alas más estiradas así un poco de lado para que veáis la armadura y tal está muy bonita, muy bonita los colores, la armadura, todo le queda bien aquí tenéis otra vez la de demon hunter, ¿vale? ya en tierra ves cómo se pone como de pie, ¿vale? ¿no? las patas así, las dos de atrás apoyando y las dos de adelante, ahí, vale, muy chulo venga, ahí está por la última del cazador de demonios, pues así en otra toma, ¿no? para que la veáis desde ese lado venga, vamos con la del caballero de la muerte esta, pues, está ahí ahí con la del brujo, ¿no? esta pues la daríamos igual, un 7, 7 y medio más o menos esta a mí no me termina de gustar mucho los colores no me pegan, pero bueno, ahí la tenéis a vista desde arriba está, está molona vamos a pasar a verla desde otra toma a esta, ¿no? pues sigue volando pero ya desde, por así decirlo, desde abajo no sé, se ve bonita, pero a la vez no sé, a mí me falta algo le falta algo, he empezado dando las notas muy altas y claro, ahora esta no la puedo dar terminado de un 7 y medio, porque no es que sea fea pero vamos, esta, a mí ahí no me termina de convencer del todo a mí me vais diciendo que, ¿qué os parece? y aquí pues eso, apoyada en tierra y gritando, ¿no? muy chula, la verdad que está chula pero es que después de la otra pues ahí está luego la del druida la del druida en verdad no es una montura, ¿vale? es la nueva forma de vuelo que se transforma en esto, el druida no está mal, está simpático entonces, por estar simpático no la vamos a dar mala nota personalmente no me gustan este tipo de de búhos, por así decirlo, de lechuzas entonces pues yo la dejo ahí en un 6 y medio 7, como mucho en un 6 y medio siendo generoso ya me decís, ¿qué os parece? sobre todo si tenéis un personaje druida y ahí le veis volando, ¿no? es como una lechuza esta, ¿no? muy noble, ¿no? ahí con la cabeza para arriba está bien, pero no a mí no me termina de convencer ya me vais diciendo vamos a pasar a la siguiente que ya es la del guerrero este sí está bonito este sí me gusta a mí es que a mí me gustan las cosas así muy brutas y este pues está muy bruto este dragón para los guerreros se parece un poco a Galacras, ¿no? pero aún no está mal no está mal tiene una línea bonita los colores están muy chulos y la armadura le queda muy bien ahí veis está muy bien y ahí volando pues ya lo veo es que tiene una línea bonita a mí este sí me gusta este de nota pues igual le daríamos quizá un 8 un 8 máscara del brujo pero no tanto quizá como la del cazador de demonios hay un 8 más o menos ahí voy a ir apuntando y ahora después me dejáis el comentario con toda la nota esta está muy chula esta está muy muy chula esta es la del cazador ¿vale? es esta especie de lobo con alas que vais a ver ahora tengo la imagen con el lobo volando esta está muy guapa o sea esta sería ya de un 8 y medio 9 también un 9 seguramente porque vais a ver ya en esa imagen la línea que tiene es súper bonita ¿vale? vamos a pasar a la siguiente aquí le tenéis un poco corriendo ¿vale? esto en el vídeo lo tengo el vídeo en el que salen todas las monturas moviendos y tal pero bueno como es de la Blizzcon no se sabe si se puede poner o no si finalmente se puede poner pues os lo pondría ¿no? de repente el vídeo pero en principio os lo pondría todos los días pero de momento solo podría ir haciendo imágenes pin, pin, pin entonces pues bueno este así se le ve veis como va corriendo como tiene como alitas ahí en los brazos delanteros y tal muy chula y ahora cuando echa a volar ahí está ¿no? mira como despliega las alas esas que las tenía escondidas y va como una exhalación esa cara que tiene ahí de velocidad ya va a decir yo un 9 le doy a esta muy bonita venga vamos a ver la siguiente ¿cuál es? la del mago no me gusta la del mago no me gusta yo lo siento si tenéis un mago o una maga pero a mí esta me gusta es ese disco sobre el que va montado el personaje es que es lo que hemos dicho o sea si a la del brujo y al de K le hemos dado un 6 y medio no un 7 yo hasta le daría un 6 pelado no me termina de gustar no me gusta este tipo de monturas también es mi gusto ya me decís puede que a alguien le guste obviamente esa por ahí y aquí tenéis otra toma de ella pues ahí veis un poquito así más de lado no sé para mí le falta o sea después de si la ves la primera dices oh que chulo un disco pero en la línea en la que vamos dices un disco madre mía pero que nos estás enseñando un disco vale entonces yo si yo estaba un 6 pelado por no suspenderla pero bueno ya me decís vamos a por la siguiente la del panda muy bonita también esta es de la que las fotos me han salido peor no había se movía mucho y no he podido coger una toma buena pero bueno ahí veis que es un tigre aquí está corriendo desde arriba vale veis eso amarillo que tiene a la izquierda el casco por así decirlo los colores del tigre son muy bonitos y bueno está ahí esta la dejaríamos en el 7 también ahora la siguiente aquí ya se le ve un poco desde delante ya veis la verdad los colores del tigre en sí son muy muy chulos yo creo que si hubieran dejado solo el tigre sin armadura hubiera quedado guapa guapa pero así que una armadura no sé para mí como que pierde algo pero bueno es lo que tiene no todas pueden encantarnos ¿no? es lo que hay y creo que tenía otra del tigre ah no pues aquí ya es la del paladín la del paladín pues me pasa lo mismo que con la otra la del mago ¿no? no es feo pero es súper simple o sea es no sé y mira que yo soy paladín o sea que esta va a ser mi montura intento verla lo mejor que puedo pero no sé no me termina de convencer es un destrero más por así decirlo ¿no? entonces pues le doy igual un 6 pelado por no suspenderla pero que no no me termina de convencer ya me decís aquí la veis corriendo y es eso es un caballo con adornos dorados y azules y ya está después de paladín entonces pues ahí está ¿no? a mí este me ha decepcionado un poco sobre todo por eso ¿no? porque ya sabéis que yo soy paladín y esto pues visto lo anterior esto se me ha quedado en eso ¿no? en como el disco ¿no? en un disco pues ahora un caballito venga pues nos vamos a por la siguiente es el pícaro el del pícaro aquí yo ya ¿qué queréis que os diga? chicos chicas les han puesto un cuervo igual por no suspender yo creo que esta es la que menos me gusta a mí o sea no es fea ¿vale? como aventura no es fea pero tú dices joder a un pícaro después de lo que llevamos visto está ahí ahí vamos a darle a un 6 también como a la del pala por así decirlo pero bueno no no me gusta conuntura pero no para para el pícaro ¿no? ahí veis el cuervo no es feo o sea conuntura está chulo pero no sé aire al vino no sé también eso que le han puesto y tal eso esto que lleva aquí en los hombros no de las alas ese metal queda un poco raro no sé a mí no me convence no me convence ya os digo vamos a dejarlo en el 6 como los que menos porque ya está creo que ya peor que estas no hay ninguna así que vamos a por la siguiente la del Sacer me ha gustado mucho o sea así como la del Druida he dicho que no me gustaban ese tipo de lechuzas ¿vale? la del Sacer veis que es una mezcla ahora la vais a ver mejor desde el frente tiene la cabeza de lechuza y el cuerpo como de de tigre vamos a dejarlo en tigre ¿no? en león ¿ok? y la verdad que tiene tiene una línea bonita ¿vale? sí que esta yo sé que esta puede gustar o se puede encantar o odiar ¿vale? pero a mí la verdad que me ha resultado chula y la daría pues eso un 8 más o menos 7,5 8 porque me ha parecido muy original y ya os digo que se ve se ve chula vais a ver ahora de frente ahí la tenéis o sea esta está o sea la forma del Druida es una caca comparado con esto ¿vale? esta está muy chulona ahí eso la cabeza esa de lechuza y el cuerpazo que tiene ahí de tigre y con las alas ahí doradas súper grandes este sí está bonito está bonito y bueno vamos a ver qué nos queda pues ya nada más ya aquí ya empezaríamos de nuevo así que bueno pues ya me decís qué os parece cuál os gusta más cuál os gusta menos vuestra opinión esta para mí la mejor la del chamán o sea es que se lo han currado con este una cosa yo cuando la he visto cuando estaba viendo del lado del ablico y he visto eso digo de hecho por Twitter es la que he puesto digo chicos nuevas monturas y esta es la del chamán la del cazador de monos está muy chula pero bueno en general están bien así que por así decirlo casi que la peor es la del pala porque no es no es no es novedosa es otro caballo de pala así que bueno eso por ahí por aquí por nada si os ha gustado el vídeo si os ha resultado entretenido de ayuda ya sabéis darle a la manita aquí como esto sí que es súper nuevo os agradecería un montón si lo podéis compartir con los amigos con las amigas con la gente de la hermandad por las redes sociales me hacéis un favorazo vale y eso para que la gente lo vaya conociendo y tal y luego por lo que os dije al principio os dejo el enlace a Google Pepe y a mi Twitter abajo en la información del vídeo y para no perder nada de nada lo más básico es suscribirse aquí al canal vale nada más chicos chicas un saludazo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao hasta luego